Hoy día 22 de septiembre del 2022 y esto es Punta Delgada en la primera angustia del Estrecho Magallanes hacia allá hasta la boca oriental del Estrecho que se va en el Atlántico y hacia allá, bueno, el Estrecho más abrigado donde está Punta Arena aquí va saliendo el ferry Cahuéscar que conecta Punta Delgada a este terminal de acá con Bahía Sur que está ahí al fondo hoy en día hace viento, el oleaje está en fase de generación y hay bastante interacción entre el oleaje y la corriente y se alcanza a ver cómo el petróleo de propagación del oleaje no es muy limpio el ferry Patagonia está esperando aquí acceso por eso está de alguna manera a la cuadra, a la espera de poder desembarcar aquí en una de las rampas, de las dos rampas del terminal yo pienso que la rampa sigue en la pendiente natural de la playa la playa es de una grava y usualmente estas playas de grava tienen pendientes mayores se ve bien bonitos los últimos vestigios de marea en este caso están casi aquí espaciados, ahí, 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 ahí porque aquí, bueno, la variedad es bastante rítmica las velocidades en el centro del canal pueden ser del orden de 3, 4 metros por segundo o sea, es bastante grande y bueno, y este es el faro, el faro de Punta Delgada que fue construido en 1901 por un caballero de nombre John Schleit ya, 1901, ya, notable bueno, y el faro en la actualidad está emplazado sobre este muro y este muro tiene una protección contra la socavación constituida por bloques estos son bloques de hormigón presumiblemente, esto es pura especulación porque no he visto canteras acá en la cercanía ya, entonces utilizan hormigón armado para poder materializar estos elementos no son muy pesados, no sé, empezaron a 5 toneladas o una cosa así son de colores bien bonitos, estéticos ahí tienen los nubritos y bueno, estos elementos usualmente funcionan bien son, en el fondo, no tienen problemas de rotura por flexión o como, por ejemplo, pueden experimentar otros elementos que son más desvelto estos son bastante, como se dice en inglés, bulky bulky, ya, mucha masa o sea, funcionan principalmente por peso, no por trabazón ya, tienen el problema de que cuando están en ambientes oceánicos muy fuertes cuando el oleaje les pega fuerte tienden a alinearse y cuando se alinean pierden su capacidad, su velocidad y su capacidad de disipación de energía pero en este caso, el problema no es de oleaje porque si se fijan bueno, el oleaje primero no llega prácticamente con energía a este lugar sí, bajo condiciones de pleamar puede estar impactando la estructura pero con poca energía porque son oleajes de generación local no es un oleaje, no es un suel que venga con mucha energía desde lejos ahí hay un poco de sargazo en la zona baja del canal aquí es un hito de Patagonia bueno, aquí los bloques, los cubos han ido perdiendo color pero como les comentaba, sí, efectivamente aquí no hay, esto es básicamente para generar una protección contra la sacavación en una zona que, bueno, debe ser relativamente activa a pesar de tener un tamaño grano importante hacia allá se ve la punta de nuevo con sargazo al fondo llegan a ver algunos metálicos de metálicos que probablemente estaban asociados a la extracción del pleamar en su tiempo y bueno, ese sería el reporte desde el lugar un poquito ya voy a terminar mostrando la placa que tiene aquí al principio donde se muestra que fue efectivamente construido en 1901 está cerrado, habría que pedir las llaves pero no hay mucho tiempo ya, ahí está el Museo de la Marítima Punta Delgada George Sleight se fue el Calle Cahuéscar buenas noches